Muy buenas, gente de YouTube, bienvenidos al canal, yo soy Mexi y ya estamos de vuelta aquí con Astrid, más en el reto de estos diálogos y chalen. Antes de empezar el vídeo, hay que darle la bienvenida a una nueva suscriptora llamada Clementine Lilas. Y hay que agradecer al comentario de Gato Toro, gracias por comentar y gracias por suscribiros, de verdad, vuestra ayuda, mi ayuda a mí, viva la redundancia, pero bueno. Ahora sí que sí, podemos empezar el vídeo, bueno, bueno, Astrid está aquí bañando a Galus, a Raleigh, está jugando con Fenris y la verdad es que parece muy feliz. Qué lindo, por favor, decirme que no. Qué lindo. Anda, ¿por qué no juegas también con Galus un poquito? Que creo que no han jugado con... Que el peque tiene que estar un poco envidioso, es cierto que lo hemos bañado y no se pasa. Hoy Astrid tiene que ir a trabajar el primer día de trabajo que tiene, después de sus largas vacaciones de maternidad. Y la verdad es que tiene muchas ganas de ir a trabajar, mostrar todo lo que ha aprendido cocinando, todo lo que ha aprendido en su... Costelería. ¿Qué le pasa a Fenris? Está triste. Está enfadado. Me encantan. Son los dos súper adorables y son monísimos. Por favor, decirme que los dos no son monísimos. Me he dado cuenta de que han heredado los ojos de Astrid. Creo que son los de Astrid los que han heredado. No he estudiado de su grupo de día. Pero bueno. En el vídeo anterior hubo todas esas cosas, todos esos incendios extraños, todas esas... Cosas misteriosas que no pude hacer lo que quería, que era ir a... Ir unos días a... Ay, que se me ha ido del nombre. A Sulani. Ir unos días de vacaciones allí, pasar el... Lo que quedaba de vacaciones tomando el sol y esas cosas. No lo pudimos hacer, así que lo haremos en la próxima temporada de descanso que tenga Astrid, que será la semana que viene, a partir de martes, miércoles, y jueves. Tiene los tres seguidos, así que... Es súper fácil hacer eso. Galus y Fenris están súper enfadados. Estoy como que... preocupadito por él. Pero bueno. Galus, no sé dónde se ha metido. Vamos a hablar de los incendios. Los incendios el otro día fueron un poco como que en plan... Horrorosamente mal. No sé todavía... Bueno, sí. Encontré explicación de por qué más o menos había habido incendios. Tenían sentido. Me parece un poco... raro, pero... Sentido tenían de por qué se había formado el incendio. Ya hemos reparado un poco los objetos que había... estropeados. Y la verdad es que es una oportunidad para seguir haciendo ampliaciones en la mansión, pero... Todavía no sé cómo... Ay, está bañándolo. Se ha calmado. No sé qué ampliación hacer porque la mansión ya tiene un poco de todo. Es cierto que a lo mejor alguna que otra habitación más por si tenemos más... Más críos no vendría mal, pero de momento instalaba... Perfecto. El mayor... Ah, claro. Me faltaba por reparar eso. Lo más importante es no lo reparamos. Pero bueno. ¿Qué le hacemos? De todas formas, Astrid, ya os he dicho que tiene que ir a trabajar. Su jefe le ha dicho Oye, te necesitamos. Espero que hayas podido disfrutar de tus chiquillos. Que hayas... Tenido una maternidad bastante agradable. Pero te necesitamos ya. Necesitamos que vengas, por favor. Bla, bla, bla. Han dicho... Me ha dicho Astrid. Bueno, pues venga. Me faltaba un día de descanso. Vamos ahí. No me... No pasa nada. Uy, otra plantita que fertiliza. Alejo. Es bueno porque nos quedan poquitas plantas para conseguir el objetivo de perfecto y de plantas perfectas. De desplantas perfectas. Así que eso está de lujo. Coge miel, por favor, que tienes hambre. Necesito que estés en plena forma para el trabajo. Porque, vamos a ver, yo quiero seguir ascendiendo. No me acuerdo en qué punto de ascenso tenemos. Estamos en el nivel 5 de... Está bien. Nos falta solo la mitad para llegar al nivel correcto del nivel 10 de nuestra carrera profesional. Así que vamos dentro de lo que cabe. Pero si vamos... Seguimos subiendo de... Tenemos que ir a trabajar en una hora. Si seguimos subiendo de las cosas, pues mejor que mejor. Bueno, Galus y Fenrir se quedarán a... Estaba roto esto, ¿verdad? Hace un segundo. Pues vale. Voy a fingir que... No sé. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, qué lindo, por favor. Preferiría que estuviera inspirada, no coqueta, pero bueno. Allá tú, para trabajar como prefieras estar, la verdad. Está diciendo que tenga cuidado de los chiquillos, que los cuide, que tenga cuidado, que le echen un ojo, que... Lo va a echar de menos, que han sido unas vacaciones muy bonitas, muy hermosas, que se lo ha pasado en grande. Pero que tenga un ojo echado a los pequeñines para... Ay, mira, dice Arrael que se va a encargar de limpiar y todo. Ay, qué lindo, por favor. Es un solicito. Voy a echarle un ojo también a los pequeñines antes de irme a ver... que están tragando porque... Son los dos infantes, no quiero saber exactamente lo que... No quiero tampoco perderles mucho el ojo. Ay, mira, están jugándolo. Vale, vale. Entonces, nada. Además está el mayordomo aquí echando un ojo. Vale, vale. Están aquí los dos jugando con su casita de muñecas, qué linda. Bueno, pues yo me voy a ir a trabajar. Fíjate que guapa está ella, vestida de... ¿De qué? De cocinera. Está guapísima. La verdad es que le queda precioso este... El uniforme de... Ayudante de cocina. ¿Le queda? Genial. Pero bueno, Astrid se va a trabajar. Vamos a ver lo que pasa mientras Astrid está fuera. Vale, Astrid ha subido y vamos a escoger la carrera de chef. Es cierto que la de costelera se le da bastante bien y la costelería pero se entretiene más preparando comidas deliciosas. Así que vamos a escoger la carrera de chef. Me encanta. Ha ascendido Astrid. ¡Hola, Astrid! No han dado regalitos también, qué lindo. Bueno, eh... Ve al baño y está pensando en plan cómo están los pequeñajos. Ahora los vemos. Son las... Es bastante tarde así que me imagino que estarán dormidos. Ahora le preguntamos a Azrael cómo están. Que tampoco sé dónde está Rae. Pero bueno, Astrid el día ha sido súper productivo. Tiene las mismas vacaciones que tenía hasta ahora. Martes, miércoles, jueves de vacaciones. Perfecto. Pero, eh... Oh, sale más tarde. Entra más tarde y sale a las 12. Oh, oh. Eso es contraproducente pero bueno. Vamos a ver lo que está haciendo Arrael. Ha estropeado eso. Ay, pobrecito. Está hecho polvo. Oye, Arrael, despierta. Despierta, bonito. ¿Qué tal? Ha ido el día, pequeño. Bueno, pequeño. Pobrecito. ¿Qué tal ha ido el día? Qué mono. Es cierto que es muy tarde. ¿Cómo te ha ido? Ay, por favor. Lo agradezco de verdad porque me han ascendido así que quiere decir que he estado trabajando como una mula. Ay. Y Astrid dice, venga, vamos a darte también un mensaje a ti que seguro que ha estado estresadísimo por los pequeñajos. Ay, por favor, qué bonito cuando se quedan mirando así mutuamente. en modo me podría quedar eternamente mirándote. Ay, qué mono. Bueno, los pequeñines me imagino que están durmiendo, ¿no? ¿No? Ha sido un padre muy bueno pero quiero ver a mis pequeñines a ver lo que están haciendo que a lo mejor no sé. Se han portado bien, no han hecho nada raro. Desde que se han puesto un poco melancólicos cuando no hemos ido pero por los demás que se han portado bien. Me alegro por lo que más le tenía que se pusieran tristes y la liaran porque su mamá se hubiera ido. Porque hasta ahora solo me han conocido pues eso, con mamá aquí presente y dice que no, que han estado jugando, que han estado los dos juntos y han estado con él la mayor parte del tiempo. Sabía yo que era un padre increíble. Bueno, voy a ver cómo está, ¿no? Por fin, por fin voy a ir a ver... Vale, voy a ir a ver cómo están los... los peques después sigo... ¿Qué te pasa? Ah, dice que no, que no hace falta que vayan. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir a verlo? Ah, dice que porque ha sido un viaje largo. Ah, no ha sido tan largo, en realidad ha sido un día normalito. ¿Cómo? ¡Yadabú! ¡Yadabú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tufka! Subir voy a subir de todas formas aunque me haya dicho a Rael que no suba para no despertarlo sobre todo lo dice por eso porque entre que haya sido un día largo para mí que me he esfuerzo mucho en... en el trabajo pero yo quiero ver cómo están los peques lo básico yo quiero ver cómo están mis pequeñines ¡Ay! ¡Por favor! Vale, eh... ya veo lo bien que se han portado por lo que estoy viendo ¡Ay! ¡Qué adorable! Anda, quédate ¡Ay! ¡Se quiere bañar! ¡Ostras! Piscinitas no tenemos para... para los pequeñines pues ya sabemos un regalo que hacerle para... para que puedan disfrutar del verano ¡Qué bueno! Bueno, ahora mismo déjalo porque están durmiendo ya los despertarás después antes de ir al trabajo mañana de momento descansa relájate haz lo que tú veas conveniente para disfrutar del día lo básico siempre le ha gustado cantar así que es de lo más normal que se ponga a cantar de todas formas también tienes que preparar comida para tu catering que ahora eres jefa de catering así que tenemos que preparar no sé una comidita o algo así en especial para decir fijaros esto es para el próximo catering espero que os guste pero no sé la verdad es que no sé qué comida hacer Arrael se va a la cama dice que está cansado pues nosotros vamos a vamos a dejar de cantar para no molestarlo sobre todo a él que se va a dormir y vamos a preparar la comida para el catering que tenemos que entregar mañana voy a preparar una corona de costillas que espero que le guste mucho donde hay un fantasma que es raro suelen aparecer siempre dos fantasmas así que si está Kira aquí quiere decir que habrá otro fantasma en algún lado de momento paso Astrid está ya tan acostumbrada a que haya fantasmas en su casa que ya ni se asusta por por sus apariciones ten cuidado Astrid no le queda nada para subir al nivel ¿tengo que hacer comida? sí preparar comida y tengo que subir a cocina gourmet tengo que subir a la cocina gourmet pues bueno a preparar comida refinoli para para los mega famosos al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer no estoy muy acostumbrada a preparar este plato por eso está un poco que no sabe cómo cómo hacerlo pero por lo demás no lo está llevando tan mal así que dentro de lo que cabe es un plato un poco complicado para el que le han encargado así que es lo que toca y no nos podemos quedar tenés que aprender a hacerlo menos más que no ando a la receta porque si no y a veces hasta con receta los platos salen precisamente para tirarlos a la basura ahora pero si está cibes tira y cibes han venido los dos que mono que no que los signos normales no ven fantasmas si queréis ven fantasmas poneros en medium y listo mmm que buena pinta tiene la verdad es que tiene pinta riquísima ¿qué hace? ¿por qué los fantasmas siempre le dan por por elevar y mover las cosas? asústate asústate hay un fantasma dando por culo hay dos fantasmas dando por culo el otro no sé dónde está pero bueno gente de youtube vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí vamos a dejar a Astrid que siga preparando comida que después se vaya a dormir un ratito y que ya pues mañana veamos lo que va a ser que ya es el próximo día tiene nuevo trabajo así que a ver qué tal lo lleváis ya en ese nuevo trabajo así que lo dicho gente de youtube dejamos el vídeo por aquí si os ha gustado dale like comentario y suscribiros eso ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo adiós y